Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. San Francisco de Macorís, provincia Duarte, es la única del país que lleva el nombre de nuestro padre de la patria. También en ese orden el presidente Danilo Medina encabezó los actos del natalicio de Juan Pablo Duarte en su 202 aniversario en San Francisco de Macorís. El obispo Ramón Mejía Vallejo, al encabezar la Eucaristía, elogió la popularidad del presidente Medina, diciéndole que él le está dando verdadero sentido y significado a la política. También realizan rueda de prensa en HMTV, ofrecen detalles de todo lo que será el carnaval de Salcido. No se pierda la coronación de la reina del carnaval y el robo a la gallina. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo. Ponte digital. HMTV presentó